En esta oportunidad la gente de deportes nos ha solicitado que los ayudemos para mejorar las condiciones del campo de juego de la cancha de fútbol de la universidad y para eso hemos realizado entonces una tarea que es la de diagnóstico como para evaluar las condiciones en que se encuentra lo cual fue realizado con la ayuda de estudiantes de agronomía de una asignatura optativa que dicta la cátedra que se llama precisamente manejo y recuperación de campos deportivos. Entonces hemos aprovechado la oportunidad para que los estudiantes ejerciten una de las tareas principales, digamos, base para encarar el manejo de un campo de fútbol como es el diagnóstico. A partir de realizar ese diagnóstico ya ahora lo que vamos a hacer es ir proponiéndole tareas que varias de ellas las están realizando y simplemente lo que vamos a hacer es tratar de ajustar algunos detalles para intentar que el campo se encuentre en mejores condiciones de las que se encuentra que son, les diría, aceptables para el nivel de competencia que actualmente tiene el equipo de la universidad. ¿Qué cuestiones se tienen en cuenta a la hora de realizar el diagnóstico? ¿Qué aspectos se tienen en cuenta en el diagnóstico de un campo deportivo? Para ello hay que mirarlo, digamos, de manera global, diríamos. El campo deportivo siempre uno, digamos, tiende a evaluarlo por la calidad del césped que lo cubre y cuanto más verde y más parejito se encuentre, lógicamente habla de una mejor calidad. Pero teniendo una visión más agronómica, digamos, del manejo, lo que primero hay que tratar de evaluar es el suelo, que es el sitio en donde crece el césped. Y de ahí entonces que este diagnóstico tiene en cuenta en qué condiciones se encuentra el piso del campo de juego, que es lo que va a permitir que tengamos un césped en buena calidad. O sea, se hace una observación completa de todas las condiciones que se encuentra el suelo, cómo está la nivelación del campo y después lo que hace al césped propiamente dicho. ¿Qué césped concretamente se recomienda o generalmente se utiliza para este fin específico del deporte? En esta zona, el césped, digamos, ideal, una especie que es la más común y que se da casi espontáneamente, que es la gramilla, gramón, digamos, técnicamente el sino de un dáctilón, pero es una especie que perfectamente cubre los requerimientos de un campo de juego de fútbol. Porque sí, debido a las condiciones climáticas de esta zona, en invierno es una especie que no es capaz de soportar el juego porque entra en lo que llamamos una dormición, que sería la pérdida del color verde y de la capacidad de crecer. Entonces hay que recurrir a lo que se denomina en resiembras, que es implantar sobre ese sínodon una especie de invierno, o de otoño, invierno y primavera, que es el raygras, que puede ser raygras anual o perenne, de acuerdo al presupuesto con que se cuenta.